Refrescando un poquito, Schofield, ¿qué tú pensaste de lo que dijo Ankala en esa tiradera? Lo que habíamos hablado, como que no sabía. Obviamente dijimos que tras bastidoras, pues, maybe pasan otras cosas, ¿entiendes? Y yo decía, pero este te dio el break en algo, esto, lo otro. No lo juzgo tampoco porque no sabemos lo que está pasando. Pero siento, cuando vi que contestó lo de Raúl en una story, siento que vieron el programa. Yo también pensé. Senté como que, ah, mera, vieron esto y quiso hablar, carón, porque más nadie como que había tocado mucho ese tema. Ni le había dedicado un podcast, maybe. Por lo menos yo no lo había visto, a lo mejor sí pasó, pues no sé. Pero no lo había visto y de momento que contestara eso, pues dio como que, ah, mera, parece que lo vio. Yo también pensé que Ankala o alguien del equipo de trabajo dijo, mira, en el Corillo de Gallimbo hablaron de las barras en Murda, que es el nombre del freestyle, que está en el Instagram de Ankala. Y, pues, a raíz de lo que nosotros dijimos, Ankala lanzó este comunicado que dice, después que Farruko me dio la mano y me firmó el segundo artista en el género en acercarse a mí, fue Raúl Alejandro. Fue el primer verso que hubo en CPP Remix. Eso no lo sabíamos, eso está interesante. Y, by the way, aquí ya hay una evidencia de que quizás esto es a raíz de lo que nosotros dijimos. Porque nosotros dijimos como que, guau, está cabrón. Tirarle a Jacob, quizás nosotros somos unos cizañeros, no sé. No, no sé si se añade, cabrón, porque está... Es lo que parecía. No, pero está real, te dio el break en un concierto importante. En ese concierto importante fue Bad Bunny. Bad Bunny escuchó tu canción, que maybe la había escuchado ya, pero hay un video de Bad Bunny disfrutando tu canción. Eso es una publicidad cabrona. O sea, y ver a Bad Bunny bailando tu canción con la... O sea, la pareja del momento es Bad Bunny y la novia. Están bailando, disfrutándose una canción tuya, mientras tú estás cantando. Porque no es que hay un DJ poniendo tu canción. No es lo mismo ver en una discoteca que pongan CPP a tu estar... Bad Bunny se está disfrutando mientras tú estás en vivo. Si Jayco no te llega a dar ese break, eso no iba a pasar nunca. Y no estoy definiendo a Jay ni nada, porque no sé qué ha pasado entre ellos. Y en verdad, no sé qué ha pasado. Pero que en ese punto, pues en el momento de no saber qué carajo está pasando, pues uno dice, wow, es prudente pensar. Mira, hubo un apoyo, entiende, qué está pasando. Wow, cabrón. Estás matando la boca. Ok, seguimos aquí. El segundo artista en acerca de ser fue Raúl Alejandro, que fue el primer verso que hubo en CPP Remix. Aparte de los otros temas que tenemos juntos. Holy Shit Remix no existía, pero después del comentario del guayoteo, eso no lo entiendo. Yo tampoco. Después del comentario del guayoteo, aprovecha y zumba en Holy Shit para después aparecer en CPP y llegar a él. En las redes se ve una cosa, acá pasan otras. Y yo no tiro sin que me tiren. Si zumbé es porque me sentí que me tiraron a mí. Sin cojones yo me pico. ¿Y qué pasó? Aguanten presión. La gente me dice el Pop Smoke de Puerto Rico, pero es porque tengo la calle en humo. Yo no quiero ser como nadie. Yo soy Ancalino. No, no sabemos. En verdad, no. Como dije, no sabemos. A lo mejor J. Cole dijo algo. O dijo un par de mierdas que nosotros no sabemos. No, cabrón. Creo que el chamaco se bebe. Yo no lo conozco, pero no estaba el día que él vino aquí a entrevista, pero lo vi, vi la entrevista y se ve súper cool. Súper mega cool. Súper mega cool. Que no creo que haya tirado tan bien por tirar o querer buscarle una pauta que no le hace falta ahora mismo tampoco. O sea, aquí por lo menos en PR, él está sonando solo, cabrón. O sea, como que las canciones se las han metido solas. So, si tiró, pienso que me ir vivo o algo por ahí. O si se picó, no sabemos. Algo pasó, cabrón. Algo pasó. Tengo que hacer esto. Lo que yo interpreto de aquí es que algo pasó. Oye, Jeremia, tú... Estamos aquí leyendo los stories de Ankar, en donde él menciona... Voy a repetir esa parte. Y si no tienes idea, no importa, porque nosotros aquí estamos leyendo y no tenemos idea. Él dice... Aparte de que los otros temas así... Ajá. Pero después del comentario del guayoteo, aprovecha y zumba en Holy Shit. ¿Sabes a qué se refiere el guayoteo? Es que yo pienso que eso fue cuando... Si no me equivoco, cuando empezaron a tirarse. Ajá. Que creo que ahí fue que el Raúl y J... Porque guayoteo es eso. O sea, no es que es un guayoteo, es cuando tú y yo estamos guayando. Ajá, ajá, ajá. Pero te acuerdas, cuando empezó la riñita, fue eso que alguien, uno de los dos dijo, ah, este... Como que si estás rey para guayar, vamos a guayar. Ajá, ajá. Y pues yo creo que ese es el comentario que él se refiere. Que eso fue lo que empezó la guerra, como que dicen. Y como que se montó en sí pepe para tirarle. Ajá, como que aprovechó ese montón en sí pepe como para tirarle esa mierda. Ah, ok. Porque te acuerdas que el remix estaba hecho desde hace tiempo, supuestamente. Ajá. Y eso lo descubrimos y qué sé yo. Y el comentario del guayoteo fue hace tiempo también. Me hubiera gustado, me hubiese encantado que Ankar hable un poco de qué es lo que realmente pasó con ese remix. ¿Por qué es que nunca se lanzó y él no quería lanzarlo? ¿Por qué él nunca se adueñó de la pieza? Sí, porque se filtró. Al menos que fue, como ahí él dice, ah, aprovechaste eso para montarte en atirarle. A lo mejor eso fue la razón de que ya lo... Yo no sé si sacaré esto porque Raúl Alejandro fue el primero que me ayudó en esto. Ajá. Ok. Y a cuánto se filtró. Ahí está. Guau, anda para el carajo.